Pasaron siete semanas desde el Día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar McGigny. Así lograremos controlar los caminos y atravesar Francia hasta llegar a París. La liberación está cerca. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson, pero él nunca está contento. Tal vez regrese a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Pero primero debemos tomar McGigny. ¿Schmeling contra la mota? Schmeling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Schmeling es alemán. Le dispararía sin pensarlo. Se apoderaron de su imagen. El tipo no tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya saben que Nietzsche dijo que solo hay cuatro... Ya basta de plática. Muy bien. ¿Y qué tal de Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos de Luis del 38, Robinson gana por mucho. Mira quién regresó por más. Creí que aún estabas de permiso. No cuando supe que una bola de cabrones estaba a punto de tomar McGigny. La estrategia funciona. Estaremos en casa para Navidad. No te levantes. Veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. He visto peores. Me alegra que regresara, soldado. Y yo de regresar, señor. Bien, muchachos. Tenemos una oportunidad única. La oportunidad de romper el cerco de Normandía. No será fácil. Las hileras de Cetos están muy protegidas y hay informes sobre la presencia de blindados Carthofel en la zona. Pero si podemos tomar y mantener a McGigny, las carreteras serán nuestras. Y si Sussman puede soportar una cuchillada en las tripas, creo que tenemos bastantes posibilidades. Apueste siempre por el caballo ganador, señor. Por Turner. Porque protegernos es su noble vocación. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Muy bien. Primer pelotón en marcha. Vamos, vamos. Hey. Una herida como esa tarda ocho semanas en curarse. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. Ah, tu palabra, ¿eh? Para mí no significa una mierda. Así que estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Tiene huevo, soldado. Prefiero no vérselos. ¡Ankes en marcha! Sujétense, chicos. ¡Se va a sacudir! ¿Qué hay de nuevo? Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Vamos, vamos! Parece que lo llevas bien. ¿Y qué tal tú? No podía dejarles toda la diversión. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡Paso de Catherine! Perdí a mis mejores amigos ahí. Sí, me valió un artículo 15 y una degradación. Se convirtió en un tipo duro y sus hombres lo pagaron. La misión se fue al carajo. Una masacre. Los nazis no tuvieron piedad. Solo sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo supera. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que si hace de ustedes un pelotón modelo, limpiará su expediente. Aquí solo limpiamos nosotros. Sí, ya lo vas a entender. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Comida decente. Pero si acabas de cenar... La mierda enlatada no cuenta. Oye, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron posibilidades. El ataúd abierto no es una opción. ¡Ey! Ese es el hijo de alguien. ¡Es un Kartoffel! Daniels tiene razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olviden sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... Las salchichas. Me matan de risa. ¿Oyen eso, muchachos? Viene para acá. ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Báganse los talleres! ¡Báganse, enemigo! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Conmigo! Debemos proteger los tanques Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. ¡Tapuemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas! ¡Aventralladores en el granero! ¡Mierda! ¡Todo el mundo al suelo! ¡A darles a las ametralladoras! ¡Flanco izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vienen por el sureste! ¡Ainche a marcha! ¡En las ventanas! ¡Contacto a la una! ¡Mierda! ¡Vienen por el sureste! ¡Enemigo en movimiento! ¡Avanzando! ¡Derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Están usando la protección! ¡Vanieros corriendo! ¡Necesito recargarlos! ¡Contacto a la una! ¡No se detengan! ¡No pare! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fritz en movimiento! ¡Ademanes al frente! ¡No se agrupen! ¡Algo a las doce! ¡Necesito cargar! ¡Ale, munición! ¡Necesito munición, señor! ¡Ale, munición! ¡Por aquí! ¡Allá va! ¡No cálculo! ¡Sí! ¡No! ¡Muchas familiares! ¡A la derecha! ¡Despejado! ¡Granero asesorado! ¡Avancen hacia el campo! ¡Debemos encontrar los tanques! ¡Sepárense! ¡No se queden desagados! ¡Agáquense! ¡No se los todos están abandonando la cobertura! ¡Vamos! ¡Hay que luchar a proceder! ¡Enemigo el movimiento! ¡Vamos! ¡Están huyendo! ¡Vamos! ¡Avance de fila! ¡Allí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Esos estucas están destrozando nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Tomen ese cañón antiaéreo! ¡Necesito posición, señor! ¡No se preocupe, señor! ¡No se preocupe, señor! ¡No se preocupe! ¡Toma esto, Kraut! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Aquí está el cañón! ¡Liquidemos a los Kartoffel y ayudemos a nuestros tanques! ¡Vamos a la cobertura! ¡Un taco alerta! ¡Lamada! ¡Qué batería! ¡En los sacos de tierra! ¡Tomen el antiaéreo y derriven a los estucas! ¡Esos bombarderos, destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Cuatro en punto! ¡El tipo de la radio está encabronado! ¡Los Kartoffel no saben qué pasa! ¡Más enemigos! ¡Vigila el centro! ¡Nuestros tanques no resistirán mucho más! ¡Están cayendo! ¡Dale, esos estucas! ¡Están destruidos! ¡Aquí están! ¡Estucas atacando nuestra posición! ¡Aquí vienen! ¡A las once, arriba! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Once en punto! ¡Uno! ¿Eso es alto? ¡Todavía no! ¡Dos en punto! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡A la una, arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡A las once, arriba! ¡Dale, Daniels! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Ey! ¡Es Pérez! ¡Ey, Pérez! ¿Están bien? Le dieron a mi amigo Mills en la emboscada, pero se las devolvimos. El enemigo se atrinchera con cañones PAK. ¡Hay que destruirlos! Bien. Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los PAK, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! ¡Daniels, Osman, conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pérez dijo PAK 38. ¿Qué diablos es eso? Pantillería alemana. Matatanques. ¿No leíste el informe? ¿Y qué podemos hacer contra Matatanques? Me estaba preguntando lo mismo. ¡Es uno de los nuestros! ¡Un P-47! ¡Maldita sea! ¡Ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes! ¡No es culpa tuya! Son civiles. Esto es un crimen de guerra. ¡Mierda, colega! Estamos luchando contra nazis. ¡Aquí tenemos una posición estratégica! ¡Saca a tus binoculares! ¡Son Pérez y sus muchachos! ¡Se dirigen de cabeza al infierno! ¡Démosles duro a los artilleros de los PAK! ¡Fuego a discreción! ¡Veo dos PAK! ¡Daniels, acaba con los artilleros! ¡Túma ese mutil de presición, Daniels! ¡Artilleros del primer PAK abatidos! ¡Elimínalo a uno! ¡Vamos, Daniels! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Artilleros de PAC-38 abatidos. Nuestros tanques se mueven. Acribillemos al resto de Carthofel en las trincheras. ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Otra posición enemiga detrás de esos cetos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Usaremos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡MG-42! ¡Quédense detrás de los tanques! ¡En el blanco! ¡Use los tanques como cobertura! ¡Los Carthofel huyen de las trincheras! ¡Use los tanques! ¡Con las nueve! ¡Sigil listo cuando quieras! ¡Artillero! ¡Apunta al guido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Necesito ayuda! ¡Allá va! ¡En la copa! ¡Artillero! ¡Apuntos al guido del MG-42! ¡Fuego! ¡Que sigan corriéndose con los tanques! ¡Quédense junto a los tanques! ¡Sigan avanzando! ¡Hay más alemanes detrás de este risco! ¡Los alemanes se retiran! ¡Va! ¡Vean cómo comen! ¡Eso es, Riggs! ¡Vamos con ustedes! ¡Ven! ¡Truébanse! ¡Sigan avanzando! ¡Venís! ¡Los atacan! ¡Aquí aliados destruimos! ¡Fuego de FAC-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos a los FAC-38! ¡Y tú en general! ¡Soy que vigilen a los artilleros de los FAC-38! ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos, entreneros! ¡No podremos avanzar! ¡Vanucks! ¡Soy que vigilarlos! Daniels, toma un fusil con mira ¡Y dale a esos BAT! ¡Me ofrezca en los BAT! ¡Dale a los depósitos! ¡Muy bien! ¡Dos más! ¡Daniens! ¡Sigue así! ¡Dale a esos depósitos, Daniels! ¡Con la estrellita, Daniels! ¡Los tanques se mueven! ¡Despejen esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniel! ¡Daniens! ¡Se aproximan por el este! ¡Que los tanques bombardecen esas trincheras! ¡Despejenla! ¡Están listos! ¡Pearson, su vehículo, sus hombres, y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Rencarregando! ¡Señálenlo, sargento! ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín para ti! ¡Abajo! ¡Menos mal que se rindieron! ¡Motiquín listo, cuando quieras! ¡Ey! ¡Es Turner! ¡Están bien! ¡Por aquí! ¡Estás listo! ¡Daniels, con Turner! ¡Ahora! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Bien! ¡Atención! Atacan la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. ¡Pues sáquenlas de donde sea! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos tomar los jeeps, pero necesitaremos apoyo blindado. Ese es el plan. ¡Pérez! ¡Pierson lo seguirá con el pelotón! ¡Imposible! ¡Acabo de recibir órdenes de Collins! ¡Vamos al oeste con la once! ¡Maldita sea! Esos chicos se quedan sin tiempo. Irán solos. ¡Tomen los jeeps y partan! ¡Vamos! Bien. ¡Muévanse! La compañía Charlie está con la mierda hasta el cuello. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Cómo se va, McGeagney? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Curva peligrosa! ¡Despacio! ¡Es mío más adelante! ¡Atento a los Cactos de la retirada! ¡Se toparán con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡Da vuelta a la izquierda! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Garías! ¡Gargos en la frente! ¡Delante! ¡Mévanse! ¡Vamos! ¡Mansher delante! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Tampoco! ¡No disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Casi llegamos! ¡Arsiste! ¡Estamos acarralados! ¡Az fondo! ¿Por dónde? ¡Ey! ¡Recto! ¡Ven recto! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Derecha! ¡Ven! ¡Mierda! ¡Sos man! ¡Agarra el volante! ¡Voy por el cañón! ¡Estoy en eso! ¡Gibs enemigos! ¡Gibs enemigos! ¡Adelante! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Chámenes cuesta con nosotros! ¡Garretera bloqueada! ¡Hay un vuelto! ¡Sujétate! ¡Tropas enemigas! ¡En la casa de la derecha! ¡Vamos! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Casi llegamos! ¡Resiste! ¡La compañía Charly está en esa casa! ¡Eres compañería! ¡No por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Eso es todo! ¡Están retrocediendo! ¡Cábanos de resto! ¡Establezcan un perímetro junto a la carretera! ¡Quedan unos pocos! ¡Despejado! ¡Todos aquí! Hay que dejar de reunirnos así No se ablande conmigo, Murphy Gracias por aparecer en el momento justo Décelas al Capitán Davis Fueron sus órdenes Bueno Demasiado tarde para avanzar Podremos descansar Disculpe, sargento ¿Sí? ¿No está la mitad del ejército alemán al otro lado? ¿No deberíamos buscar un lugar mejor para el perímetro? ¡Claro, soldado! ¿Por qué no nos reserva en el Ritz? Señor Está asustado, es todo ¿Por qué no te preocupas de tus problemas? Como si podrás luchar con esa herida Me encuentro perfectamente, sargento Daniels ¿Por qué no lo vigilas? Lo único más peligroso que el enemigo es el orgullo Descansen muchachos ¡Tomaremos Magikny al alba! No puedo creer estar luchando otra vez con Sussman Resiste bien Y eso que atravesamos kilómetros de hileras de cetos Si creías que Pearson se lo pondría más fácil Te equivocas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!